Miren, cuando el Presidente de la República, Luis Abinader, cumplió un año, hizo un evento pomposo al frente del Palacio Nacional. Y allí realizó un discurso en el cual propuso 11 o 12 proyectos de reformas que luego se convirtieron en 13. Y luego dijo una frase que a mí me tocó, me llenó de esperanza. No estoy relajando, aunque ustedes vean que yo prácticamente le digo todos los días al gobierno. Él dijo, yo me voy a convertir en el presidente de las grandes transformaciones institucionales. Quiero que me recuerden como el presidente de las grandes transformaciones institucionales. Y por eso, y entonces entre esas reformas, está precisamente una revisión a la ley 87-01. Haciendo un recordatorio, se propuso una reforma constitucional, no se ha hecho nada. Se propuso una reforma fiscal, no se ha hecho nada. Se le propuso una reforma a la ley de drogas alburo, no se ha hecho nada. Se propuso una reforma a la ley electoral, se envió un mamotreto. Y con las otras, que no voy a recordar ahora, pero que son todas importantes, no se ha hecho nada. Pero, hablando sobre la crisis que hay del sistema de salud, porque ahora el Colegio Médico está arriesgado con las ARS, ¿qué esperamos para que esa ley que se ha discutido, que se discutió en el Consejo Económico y Social propuesto por el presidente de la República, que ya tiene en mano el Ministerio de Trabajo, porque no se ha hecho nada? Miren, yo no sé si realmente estamos equivocados, algunos comunicadores, en el sentido de que entendemos que esa ley es leonina. en contra de los médicos y en contra del afiliado, y que favorece de una manera extremadamente abusiva a el sector financiero que controla las ARS y las AFP, pero estamos en las ARS. Quizá yo esté equivocado, pero yo creo que ya es momento de que el gobierno, que es el que está llamado a mediar y a mejorar la ley, porque la propia ley fue tan sabia que ella misma mandó a una revisión a los 10 años de la entrada en aplicación, y llevan 20 años. Entonces, llevamos 10 años de atraso para la revisión de la ley, para mejorar la ley. No puede ser, señores, que haya tanta irresponsabilidad de parte del gobierno. Bueno, aunque sea para mejorar, aunque sea porque se dieron cuenta que lo que hay que mejorar es las condiciones, los beneficios a las ARS, pero por lo menos hagan el trabajo. Pero no puede ser que nunca se pueda, que sea tan incapaz y tan indolente con el médico y con el afiliado. Porque yo sí creo que hay que modificar la ley para bajarle los beneficios a las ARS y mejorar la cobertura al afiliado, al paciente, y mejorar los beneficios a los médicos. Miren, y rápidamente, en dos minutos, quiero referirme a esto. Miren, aquí hay una cantidad, o mejor dicho, yo me cansé y hasta me admiré de algunos políticos en la ocasión de oposición criticando duramente al PLD, que el PLD era violador de las leyes, y por ahí arrancaron. Uno, al que yo incluso entrevisté, y yo valoraba su capacidad expositiva, y lo que entendía la franqueza y la sinceridad de la preocupación que él externaba, era el hoy director del presupuesto, José Ríos Presbob. Pero sucede que una vez José Ríos Presbob llegado, instalado en presupuesto, se ha convertido en un violador constitucionario de la ley de administración pública. Y ya lo han condenado en varias ocasiones por haber cancelado a personas protegidas por la ley de administración pública. La última, y me permito leer, la cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo condenó a José Ríos Presbob al pago de una indemnización a favor de un ex técnico de la Dirección General del Presupuesto, que es Lisa Mabel Collado, que incluso le hemos entrevistado. Lo condenaron a pagar 250 mil pesos de su bolsillo. Y entonces, ¿qué alega el tribunal? El tribunal consideró que antes de proceder a la desvinculación técnico presupuestaria, Ríos Presbob debió solicitar el desaforo sindical de Collado Fernández. Pero déjenme decirle algo. No solamente Ríos Presbob, es en prácticamente en todas las instituciones donde hay empleados protegidos por la carrera administrativa. Han cancelado muchísimo. Y el tribunal ha tenido que echar para atrás esa decisión violatoria de la ley. Entonces, dígame usted, ¿cómo uno puede creer en un partido que habla de institucionalidad, de transparencia, cuando los principales funcionarios son los primeros violadores de la ley? Dígame usted, ¿por qué camino que vamos? A mí me apena que solamente le pongan una multica, sí. No, pero mira, el mundo... Debieron de ponerle por lo menos 20 millones de pesos para que le duela.